La posibilidad de mejorar la logística, la posibilidad de afirmar el desarrollo ferroviario es sin duda para un país como la Argentina una muy buena noticia y para Santa Fe en particular, con la combinación del transporte ferroviario con la hidrovía potencia enormemente la capacidad de producción de todo un sector agroindustrial proveedor de divisas y estratégico para nuestro país. Sin duda que son las buenas noticias, las noticias que atacan claramente las posibilidades de esos frenos que tenía el desarrollo en la Argentina al mejorar la logística porque a esto, esto se suma al importante desarrollo de la infraestructura ferroviaria en los puertos del sur de la provincia de Santa Fe, en las playas de maniobra, en los accesos a las mismas terminales y tenemos como Santa Fe el orgullo de decir que tenemos las vías más modernas de la Argentina porque todas las últimas inversiones son del ferrocarril Belgrano, ese ferrocarril que nos une con Chile, que nos une con Bolivia y que tiene en el cruce de nuestro territorio la mayor extensión en lo que ha sido la renovación de vías ferroviarias. Así que sin duda desde el punto de vista de la logística y del transporte, es un excelente día para la Argentina y para Santa Fe en particular. No es un convenio, es la firma de contrato con inicio de obra en las tres Utes que ganaron una obra importantísima en sus distintos tramos que es la obra de Circunvalar Santa Fe. Aclaro que no es un convenio porque el convenio muchas veces es todavía una expresión de deseo, esto no es una expresión de deseo, es un acto concreto, preciso, dentro de una semana con el gobernador ya vamos a estar en la zona de obra visitando los obradores que ya están montando en este momento las empresas. Es una obra que consiste en bordear la ciudad de Santa Fe para que los trenes de carga ya no sigan circulando dentro de la ciudad con toda la complejidad que esto implica. Así que bueno, es un día de muy buenas noticias, siguiendo instrucciones muy claras y muy precisas de nuestro presidente, inversión para la producción, el desarrollo y el crecimiento de la Argentina, inversión para el cuidado, la protección y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. En estos anuncios que son concreciones se conjugan todas estas directivas y estos deseos de nuestro presidente.